Carepa y Giovanni, en el corazón de una hinchada. Cada vez que suena esta alarma es una alerta de posible tormenta eléctrica, que recuerda lo sucedido 15 años atrás. Pues nos preparábamos a hacer un trabajo de día jueves, ya definido. Trabajamos por la tarde y realmente, bueno, nos sorprendió la naturaleza. Ese día íbamos a hacer práctica de fútbol, pues estaba el profesor Oscar Héctor Quintabani. Estaba un día nublado, pero igual la autorizaron para hacer la práctica de fútbol. Recuerdo muy bien que uno de los utileros llega y dice que por favor pasen las cadenas o que lo que tuviesen en oro o en plata lo pudiesen entregar para poder entrenar. Y una de las personas que dijo en ese momento, cuando estábamos calentando, haciendo la movilidad articular, llega y dice, carepa. Si no me han matado mi mujer, ¿cómo me va a matar un rayo? Eso me contestó él. Él ya dijo, bueno papi, pásenme, hágame el favor. Y entonces llegó, se la quitó. Me acuerdo tanto que era una cadenita de plata y la delvinado Giovanni Córdoba era una cadena de oro. Giovanni dice, no, me van a cambiar los guayos por el clima que ya estaba variando. Entonces Giovanni se cambia los guayos y se pone... Otro guayos, no lo va a decir la marca. Otro guayos. Los otros dos muchachos se bajaron y se iban con los mismos guayos. O si no, Giovanni se lo lleva también el rayo. Por los tres tachecitos que tiene el guayo en la punta, que ese es el refuerzo para que no se despegue a los guayos. De pronto puede ser que el rayo, ese metal, jaló. Antes del entreno hubo muchas bromas, inclusive bromas donde todos nos reíamos, donde yo le dije a Germán que se quitara la cadena porque hacia el lado de Cali se veía que estaba lloviendo a lo lejos y que estaba recampañando un poquito, pero en la sede como tal no había mago de lluvia, no había nada. Un día, una tarde soleada. Yo estaba realizando una entrevista dentro del gimnasio cuando escuché el rayo. Al voltear, observé un destello de guayos y de una corrimos para enterarnos qué había sucedido en la cancha número dos de la sede campestre del Deportivo Cali.